Mi oficio es ser jardinero, a mi me encantan las flores En mi tierra sinaloense, nacen de muchos colores Y de todas las que existen, estas son de las mejores Muy temprano voy al cerro, para arrancar sus colores Pues lo curioso del caso, que no las vendo por flores El valor de mis plantitas, son sus lágrimas señores En mi tierra sinaloense, que lindos lucen los cerros Pues como yo hay muchos compas, que también son jardineros Queremos mucho esa planta, pues deja mucho dinero Cuando se llega a la raya, tengo todo vigilado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!